La escritura, así está, según tu obra, te pagarán. Te lo cante otra vez. Y en la foto, su desaparición, era que escribía lo que se le olvidó. Y en la foto, dice la foto, y en su escritura, que Jesucristo pronto vendrá, recompensándole a cada uno, según su obra, le pagará. Y le dije, ese corito me lo dio, señor, esta mañana, cuando se llegó, me está parando una chila para darme, yo iba a comer así, y me dio el señor el corito. Y yo dije, ah, pues ese corito es bueno cantarlo en la iglesia. Y en la foto, ¿a dónde está? En la foto, se desapareció, y era que escribía lo que en su libro no escribió. Y en la foto, dice la foto, en su escritura, que Jesucristo pronto vendrá, recompensándole a cada uno, según su obra, le pagará. Esta mañana me dice, no se corra a mí. Y yo dije, yo iba a escabar, no lo sé, sí. Ah, pues mirad para afuera, usted está parando una chila, y me dio el señor cuando yo iba a hacer el corito, y lo canté. Y yo le dije, usted me dio el señor ese corito ahora mismo. Y yo dije, es bueno cantarlo en la iglesia. Y en la foto, se desapareció, era que escribía lo que en su libro no escribió. Dice la foto, en su escritura, que Jesucristo pronto vendrá, recompensándole a cada uno, según su obra, le pagará.